La invasión de la mucosa se considera un carcinoma temprano, los japoneses son muy exigentes, pueden no haber invasión de la mucosa y dicen, vemos alteraciones citológicas, la arquitectura tisular está distorsionada, es un carcinoma que es, y aún inclusive con displasias de alto grado, pueden decir, la escuela americana decir, es una displasia de alto grado porque no hay compromiso de la submucosa y ellos decir, alteraciones citológicas y arquitectura tisular distorsionada es un carcinoma temprano. Esta es la clasificación de París, la anterior era la clasificación japonesa, lo mismo mostrarles, estos son lesiones nuestras, lesiones espantosas. Y miren esto, esto es un paciente que tiene por ahí unos dos años ya atrás de haber hecho esta imagen, entonces vemos cómo hay una gran masa necrótica y miren cómo aquí en el vecindario, que esto fue lo que encontró Pelayo Correa en sus estudios anatomopatológicos, él cogía los estómagos con cáncer y dijo, ¿qué hay en el vecindario de la lesión? Entonces miren estos parchecitos inocentes de metaplasia, metaplasia, las criptas elongadas, una imagen con MVI y miren el monstruo al lado de donde arrancó todo y miren en lo que termina ese paciente. La cascada de Pelayo, esto que fue una cosa que comentó la doctora Piazzuelo que ha trabajado durante los últimos, después del Katrina con Pelayo en Vanderbilt, regresar a esto, esto ya lo hayamos hablado hace 10 años, si pudiéramos hacer musinas sería muy interesante que en pacientes con metaplasia intestinal podamos aplicar tensión de musina, se suben los costos, entonces empieza la justificación de la subida a los costos y decir, es una metaplasia con sialomucinas, bajamos un poquitico la ansiedad, es una metaplasia intestinal ya sea completa, incompleta o mixta, pero que está expresando sulfomucinas, ojo con ese paciente, ese paciente hay que seguirlo mucho más estrechamente. Aquí dos imágenes de metaplasas intestinales, lo del mapeo que ya lo mencionó Alberto, pero quería que lo retomáramos, las biopsias. ¿Es agua? Fantástico. Y de displasia, de displasia dos conceptos muy pequeños, la gran torre de Babel, acabo de mencionarles, la discrepancia inclusive entre los grupos de patólogos experimentados, cómo ponerse de acuerdo, qué es una displasia epitelial de bajo grado y qué es una displasia epitelial de alto grado. La displasia es una neoplasia no invasiva, es intraepitelial, pero cumple el criterio al no invadirla, más allá de la submucosa, de no ser un carcinoma. Y quiero, esto es la clasificación de displasia, es densa, pero ese es el trabajo que necesitamos que nuestros patólogos nos colaboren, nos digan, nos categoricen, es displasia de alto grado, pero la encuentra a qué nivel, 4A, 4B, 4C, en la medida en que hagamos esa retroalimentación con los patólogos, vamos a lograrlo. Y esto para hacer el cierre, una endoscopia normal, un paciente con una gastritis crónica, esto es un paciente de zapulles nariño, miren la atrofia, aquí lo relevante que quiero mostrarles es la atrofia, es un estómago mínimamente insuflado, no tiene pliegues, dejó de tener pliegues, quién sabe hace cuánto, su nombre en este momento tiene unos 65 años, yo lo conozco hace ya bastante tiempo, no ha pasado nada, metaplasia intestinal y atrofia, no ha hecho displasia, miren esto, esto es un arquitecto de 52 años, dispepsia y síntomas de reflujo, 54 años tenía, esto hace 2014, 54 años y de pronto Prun, en la parte alta de la curva menor aquí casi que en el viraje entre fondo con cuerpo, una lesión absolutamente espantosa, chiquita, microscópica, miren esto, miren esto, biopsias, carcinoma temprano. Se le ofreció la posibilidad de disección endoscópica, ver su cirugía y que 100% curado y dijo, hagámosle a la disección y está perfecto, está impecable. Esto fue el ultrasonido endoscópico que tuvo, miren la lesión cuando el ultrasonido, la lesión que habíamos visto antes, nuevamente para mostrar atrofia y cometaplasia intestinal, esto es un cuerpo gástrico, esto que parece un bulbo, es un cuerpo gástrico. Paciente con displasia desde 2011, en bajo grado no ha cambiado. Más pacientes con displasia. Más pacientes con displasia. Más pacientes con displasia.